Hoy es un gran día, ¿saben por qué? Primero que nada, se me da medio raro la camarita, el lentecito y el microfonote Les digo que es un gran día porque estamos a punto de llegar a los 40 mil suscriptores por este canal Y todo esto no fuera posible, si no es gracias a todos ustedes los que vean mi video y me apoyan constantemente Así que también los quiero invitar a que vean mi antiguo video que fue un 24 horas ¿Cuántas de cuentas aquí? Un 24 horas embarazado, la verdad ese video está súper divertido Los quiero invitar a que lo vean para que se diviertan tanto como me divertí yo Y los vamos a dejar con la intro y les explico de qué va a tratar este gran video, así que vámonos Ah, ¿la intro es vivo? La intro es vivo A ver, déjale se puede ¿Cómo empieza? A ver si no Salazar, mi apellido, compa Fer, soy conocido, el menor de la familia y con diosito agradecido ¡Chau! No, por sangre Después vamos a sacar esa rola completa ¿Cuándo tiene esa rola que le hizo viejo? Unos 3 años, 4, no, como 4 años ¿4 años? Y mucha gente me pregunta por ella Hay que subirla, la vamos a grabar otra vez ¿Y sacarla? Un videito Uuuuh Espérala Pírensela, pírensela más ¿Sí va? Que la pida Salazar, mi apellido, compa Fer, soy conocido, que el menor de la familia y con diosito agradecido Como ya lo vieron el título y la miniatura, el día de hoy venimos a ver cuánto dinero gastan en un día los crazy Y aquí me encuentro afuera de su casa, estamos esperando a que salga, quiero ver yo cuánto dinero Pero más que nada es como un... estoy metichando en sus finanzas, estoy metichando en esas cosas para ver pues cuánto gasta un youtuber, cuánto es lo que... Normalmente no todos los días se gasta lo mismo, ¿no? En las ocasiones uno gasta mucho porque hay muchos pagos y muchas cosas que hacer En ocasiones no se gasta nada en el día más que gasolinas, cosas, cosas del diario, cosas básicas El día de hoy pues ya es un poquito tarde, son las 12 de la tarde De la noche De la noche A decirme un pendejo para hablar pero a mí pues aquí estamos esperando a que salga el Noel Hoy siento que se han divertido bastante con este video, siento que van a disfrutar bastante como yo lo estoy haciendo Me siento raro porque tengo tres días que no uso gorra He querido como de que, ah voy a dejar un poquito las gorras porque me estoy quedando pelón, se me cae mucho el pelo No sé si por eso sea, a veces no es bueno usar tanta gorra Amigos, ya le dije anteriormente que le avisé al Noel, antes de venir para acá le marqué que estaba haciendo Me dijo que no estaba haciendo nada, le dije, ay te caigo viejo, no sabe lo que vamos a grabar No sabe lo que va a suceder en este video, no sabe lo que le voy a proponer Vamos a ver cuánto gasta Noel Crazy o los Crazy en un día Mira nada más lo que va a salir Salió el sol ¿Qué rollo? Alegría señoría No, no, es que realmente la canción no se puede cantar si te ves así güey ¿Cómo? Quítate por favor eso Ay no, porque todo quiere que me quite la gorra Salió el sol Y si te pone de lado güey, ¿sabes cómo te ves? Como la montaña rosa, así un bajadón güey ¿Qué chau? ¿Qué onda? Oye pa ¿Qué chau? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿A quién hay que...? ¿Por qué tanta gracia vida pues? No, aquí no hay que ir a visitar Ah, eso sí me agrada ¿Ya ves? No hay necesidad de... sale ¿no? No, aquí no hay que ir a visitar Oye güey, le estaba explicando a la gente Que te habló ahorita Y que, oye güey, ¿qué estás haciendo? No, por un todo haciendo nada Ahí te caigo ¿Dónde está la gente? No, o sea, a ti pues Ah O sea, a la gente que está viendo este video en estos momentos pues Simón ¿De qué? ¿Qué me preguntó? Ya, diga, diga Le estoy... O sea, güey Diciendo a la gente Déjame, grabe hijo por favor porque me apenejo Mira güey Le expliqué a la gente A la gente que está viendo este video ¿no? Sí, sí, sí No a la gente, la gente de la people pues Sí, sí ¿Ya me entendiste? No, yo pensé que había gente No, no, no Sí hay gente en las casas Sí, pues Le expliqué a la gente, güey Qué tema arqueó ahorita Y que te dije Oye güey ¿Qué estás haciendo? No, pues nada Aquí estoy acostado Alice se ocupa allá Cierra ¿A dónde me vas a llevar? No me voy a querer hacer una broma Porque ya tú Ya está rapado y pintado Y de todo el desvergue ¿Qué, qué, qué show? Ya tengo rato que no lo miraba Ya, ¿cuánto tenemos rock sin vernos? La última vez fue en Hermosillo Hermosillo, güey Nos hemos mantenido en comunicación Siempre Sí, eso sí Y pero casi no lo habíamos visto Por cosas de tiempo Que usted anda bien ajetreado Yo también Y ese tipo de cosas Eh... Me da gusto creciendo bien Que ya está rompiendo Ojalá Y... No, no es por la cámara Ya se lo he dicho siempre Pero bueno Eso no es el tema, ¿no? El tema, güey Cuando lo rompo Tiene como 25 centímetros Me vas a lastimar, güey Yo tengo unos videos Aquí en mi canal, güey Que cuánto gastan las personas en un día, güey Y eso es no ser contigo Sí, bien gasto, güey ¿Cuánto gastan las personas? Sí, o sea, sí Por ejemplo También está explicando a la gente Que hay días que uno pues hace muchos gastos Muchos pagos Que la renta, agua, luz, internet X, esto y lo otro Y hay días que uno no gasta más que gasolina O comidita Y que 15, 20 pesos de queso Y ahí estamos, ¿no? Es lo que a mí me pasa a veces No sé a usted cómo le pase Sí Entonces hoy, viejo Voy a pasar No todo el día Pero parte del día Pero parte del día Documentándole lo que usted gaste Por ejemplo Un tomate Un tomate es gasto Haga tu máquina Que esto O esto es gasto Que aquello es gasto Y también entran las chufurufas ¿Es gasto? Es inversión Es una inversión eso Es desestrés Vamos a ir Vamos a ir ¿Quieres, viejo? Estoy casado yo, mano Pues vamos a ver la luna No, pues ya la gente Entonces, viejo No sé hoy Que tenga planeado Que tenga que hacer Pero me acompaña Bueno Lo acompaño Y me acompaña Hace este buen video Para la gente Para que vea la gente Cuánto gastan los crazy O cuánto gastan en el crazy En un día Sí, la neta Yo no gasto mucho Yo no gasto mucho El día de hoy Sí, no gastan champúa No, ahorita ya no te voy a hacer El champú Ni en jalea Ni en cepillo Pero yo sinceramente No gasto mucho Yo, por ejemplo Acabo de hacer el pago de la renta Y el pago del internet Y pues ahí ¿Me traes tortillas? No, ahí están bastos ¿Tortillas? Antes de que te vayas Porque para no ir yo ¿Cuántos? ¿Gatos? ¿Gatos? Sí, gatos Bueno Pero ya salió el primer gato Quince pesos Quince pesos La verga Más quince pesos ¿Ferrías? ¿Ferrías? Sí, sí, tres El video empieza gastando Quince pesos Si ya te das cuenta Bueno El día de hoy Tengo vueltas que hacer No sé A lo mejor No sé por qué se dio O a lo mejor Pero ahora tengo Unas vueltas que hacer Que ahorita van a ver Ahí más adelante Ok Pues primero que nada Vamos por las tortillas Vamos por las tortillas Fierro Bueno, sigan viendo Porque vamos a comprar tortillas ¿Usted comió tortillas con sal de morrillo? Con queso Tortillas con sal Sí, también Con sal Con crema O cuando uno va a la tortillería ¿Qué? Un zapito ¿Qué? Un zapito No, digo que lo que hablas En el boli también Pero también cuando Nunca le tocó Cuando iba en la bici Que se le caían las tortillas O cuando O cuando No, ¿sabes qué me pasaba a mí, güey? ¿Qué? Si se me caían, güey O mandaban por las tortillas Me apendejaba Jugando maquinita, güey Y yo a mi amigo Y yo a mi mamá por mí Con tu chica ¡Vamos a ver la comida! Sí, ahorita me pasó O sea, en el sobaco Hace poco todavía Yo me la puse ¡Qué pendejo! ¡Vamos, güey! Ah, ya está el viejo Haciendo cola Haciendo cola Por la tortilla Por morrillo Por sus 15 pesos Ahí viene el viejo Era como Como niño regañado Con la tortilla En el sobaco Vengo viendo una ubicación A la viejo ¿Cuánto pido? ¿15 pesos? ¿3 pesos de tierra gratis? Sí, es que Vengo viendo una ubicación Porque ocupamos A ir a algún lado ahorita Y valió verga Pues no me di cuenta Pero lo bueno Que otras veces Otras veces Sí, pues Ahí sí se llenan de tierra Pero lo bueno Que no pasó mayores Entonces va iniciando Este video Con 15 pesos de tortilla 15 bolas de tortilla Ya está bien caro El kilo de tortilla Aquí en Culiacama ¿Cuánto vale? ¿1, 25? Aquí en esta tortillería Vale 26 pesos ¿26 bolas? 26 pesos El kilo de tortilla En sus tiempos Que usted se acuerde ¿Cuánto fue lo que Compró tortilla Así que Yo me acuerdo Que costaba tanto Lo menos O lo más que ha costado No, lo menos Lo menos que le ha comprado Yo me acuerdo El kilo A 15 bolas 15 pesos 15 pesos Sí, más o menos Ahorita me acuerdo Como 15 bolas ¿La gasolina? La gasolina Me acuerdo 17 la verde ¿La más barata? Sí, lo que me tocó O yo me acuerdo O 15 también me acuerdo No, yo me acuerdo Que costaba 12 pesos Ah, sí, exactamente Me acuerdo Que me apachaba 100 bolas Y veníamos a Dubai Y la verga Con 100 bolas Fueron como 100 bolas Aquel tiempo Le he hecho como 300 ahorita Sí, va La neta Sí La gasolina Ha subido un chingo Pero Pero Venga, tú Máquina ¿Halo? Amigo Pues ya vieron A Noel Con sus primeros 15 pesos Ahí está rayando la luz Aquí están Mira, güey Te pasa una cagada Aquí viene Arre pues Las viejas Son bien tóxicas Güey La neta ¿Por qué? La suya también La mía De vez en cuando Pero nunca me renieguen Porque voy por tortillas O algo así No, no Me pregunto ¿Por qué tienen Hambre los niños? Sí Sí, pues me pregunto Ya viene Porque Quiero hacer la comida Estoy enfriando Le voy a dar A tu tía ¿Está como la vea viejo? ¿Está pelada no? No No Está difícil Es que Y después Mi compa Es Gabacho Pero nació Bueno, nació en Gabacho Pero estuvo en Colima Un tiempo Entonces este güey Allá en Colima Si dice Está pelada Algo que está Difícil Entonces le digo Que aquí en Culiacán Está pelada Es algo que está fácil Entonces que no Ando diciendo Está pelada En cosas donde está difícil Porque aquí Pues sale Pues lo van a A no pues Me van a no Y no quiero ¿Y de dónde es? Este güey Es Gabacho Pero estuvo en Colima Entonces tiene Cergas y cosas de allá ¿Me explico? Yo fui para allá Por Manzanillo ¿Eh? La hora y media Está chilo ahí Está bien Ahí es un del Del radio lata ¿Nunca lo has visto ese? Radio latas No Abroche el cinturón A ver si 8 veces Ah bueno Tú no me mandas A la siguiente ubicación A la siguiente clase Ya va Ya está pidiendo gasolina el niño Tiene 45 kilómetros por recorrer Un octavo de gasolina Un octavo ¿Cómo usted proporciona La media de gasolina? ¿Cómo sabe que es un octavo? Pues es como Lo que te enseñaron en la primaria Pues un octavo Un cuarto ¿Qué no va a un tercio? ¿Eh? No Un octavo Un medio Hicimos el medio Tres cuartos Y lleno Literatura con novedades Bueno ¿Cómo se va a ir? No pues Iba Ahorita Después de la gasolina Yo pensé que traía A las mujeres Una leche Porque no le echan gasolina A las mujeres La neta Quiero decirle Que yo también Tengo ese mismo problema En la mujer Sale Bájate un paro Quiero decirle Que yo también Tengo ese mismo problema Con mi mujer De que le suelto el carro Con 300 pesos de gasolina Y llego a la casa Y lo prende Y ya tengo una reserva Y me dice Nada más voy aquí Con mi mamá Y yo Nada más me gasté 300 pesos De gasolina En un rato Pues quiere decir Que si anduviste Para muchas partes A peor tantito Traen dinero Para echarle Pues Si no trajeran Se entiende Pero traen dinero Para echarle No yo a la mía No le doy dinero Yo si le doy poquito Pero le doy No mentira No también a veces Me toca viejo Que la mujer Yo le dejo el carro Así Y la mujer Le echa gasolina Y me rayó Porque Le echa 300 pesos de gasolina Al carro Y te lo acabaste Que no se caja No a mi también me ha tocado Que la otra vez Por ejemplo Lo dejé así Como estaba ahorita Y regresó con lleno Pues Si pero es que este carro Pues lo usamos los dos Ya próximamente Si Dios quiere Y nos da licencia Y vida Y todo el pedo Y todo Y sale Bueno vamos a ir a Chagota A ver cuánto se mama La neta Ya más o menos sé Pero hijo de su puta madre Que verguiza Es ser adulto Uno de niño Anhelado viejo Querer ser adulto Si porque Y ahora que uno es adulto Anhelado ser niño nuevo Yo cuando estaba morrido Yo decía A la verguera Quiero la credencial Y ya que empiezas De los 20 para arriba Y ya valió Ya valió Ya que eres adulto Y ya valió Puro gastar y gastar Puro gastar viejo Pues así la vida Gracias a Dios De trabajo Gracias a Dios De dinero Para pagar las cuentas Y las deudas Que vienen saliendo Pero mientras hay Saludos Hay que seguir echando El chingazo Y que siga la matando A ver Gracias serlo sano Compre mi curso Para más consejos Al haber ido pegando Vergas para todos lados Vamos a ir a echar gasolina Y vamos a ver cuánto dinero Le cabe al Mazda del Terror Vamos a ver qué más dinero O qué más otra vuelta Tiene que hacer mi compa Noel La Lugo Pues es una señora Amma de casa Quiere decir que no va a hacer gasto Mi mamá va a estar pidiendo cosas No es el trimestre No es el trimestre No es el trimestre No es el trimestre Capaz nos toca comer Allí en la casa El Noel Capaz Capaz A lo mejor A lo mejor No digo No aseguro No afirmo Pero a lo mejor Pues ya van casi mil bolas Noel Me estoy poniendo triste ¿Por qué güey? Pero Porque es un gasto Pero igual Lo tengo que hacer Es una necesidad Sí Eso sí Es una necesidad Y como dicen Tanque lleno Corazón contento Tanque lleno Corazón contento Yo pensé que pasa llena No pues también Aquí le ando agarrando ¿Qué me ando agarrando? ¿Cuánto fue? Mil sesenta Mil sesenta Pesos Mil sesenta De gasolina Quince pesos De tortillas En este comienzo El Noel La gastado Mil setenta y cinco Mil setenta Y cinco pesos En qué Diez Quince minutos Pues Es la gente Que tiene dinero Y es pudiente Claramente No, no Es dinero Son necesidades Por ejemplo Las tortillas Es una necesidad Para comer Alimentos Por ejemplo No Tiene tarjeta dorada Esa madre Es de gente De billetes La dorada Cuidado No, hombre No La gasolina Me dura una semana Por ejemplo Vuelta que tengo que hacer Por ir a los niños Por ir Y va hasta con el yo Así para allá Sí, a la escuela Van los niños A recogerlo Y va al hipoteo Sí, gato ¿Qué está pasando? Cámate, cámate, cámate Por favor Eso te veo un video aquí Ahí está Mil sesenta pesos Mil sesenta Tanque lleno Corazón contento Vamos para más Para más Ahí tengo una churpa yo Gato Tira Mi amor Este video Es entretenimiento Es humor Es parte del video Esto es para agarrar Estamos para agarrar cura Para que reírnos Para que la gente se divierta ¿Qué más tienes que hacer? Vamos a ir a descansar un rato No El día Te dije que tenía vueltas Vámonos Y no sabía que venías a grabar esto Pero sí tengo vueltas ¿Qué vas a hacer pa? La neta, güey Tengo que ir a cambiar la batería del carro ¿De este? Sí, me está fallando Ya me la checaron Ya todo Y ya la coticé, güey Y estaba esperando que me pagaran Para poder ir a comprarla Porque anteriormente Sinceramente Que ya hace dos días Cayó el pago de YouTube ¿Por qué cae de sorpresa? Porque normalmente Cuando cae el pago de YouTube Es cuando yo también Y todos hacemos los pagos Que es la renta Que es el agua Que es la luz Como les dije anteriormente Igual es como cuando A una persona le cae la semana ¿Qué es lo que hace? La cara, pues, mandadito Lo que cae esto ¿Qué es lo otro? Si son albañiles Pues cervecita Y wiri wiri Uuuu Si eres un Si consideras, güey Que eres un buen pisteador, Noel Yo la neta La neta Porque la otra vez te vi pistear Y con cuatro botas Te apendejaste muy feo, güey Entonces, no sé Si fue la manera Que tú lo tomaste O fue la manera Que estabas contento Estabas feliz Pues de haberme visto, güey Si, también No, te voy a decir Fue la manera En la que me lo tomé Fue una manera muy rápida Ok, ¿tú consideras Que pistea rápido A pendeja más? Obviamente, güey Súper obviamente Incluso yo Pude llegar a tomar Hasta la madrugada Y me pude llegar Hasta tomar Y otra vez Entre Josie y yo Los guacos de marching Y su madre Ay, Josie Vientos, viejito y viejo Entre Josie y yo Nos tomamos 40 botas A la bestia Y no nos empegamos Así como andaba anoche Porque No nos empegamos Pero amanecimos juntos O sea Pero no nos empegamos No, ¿qué va a aclarar? No, lo que pasa Que tomas tranquilo Y aparte comes Pues yo Esa es la manera Ok Se podría decir Que estás tomando Y estás botaneando Las sabretitas Y es una caneta asada Una caneta asada Pues estás picando Estás acá Estás allá Entonces eso ayuda A que no te empegues Exactamente Pero si te pones a pistear Solamente sin comer algo Si te pones loco Sí, y aparte Si te lo tomas muy rápido Pues también obviamente más Te pregunto Porque yo no pisteo Entonces ¿Ha habido ocasiones Que me he tomado Un strombo o dos Y a la verga Manezco crudo, güey? Una vez en su casa Se acuerda Que se tomó Una cerveza Un cuartito Un cuartito Y fue de compromiso Y a la verga Que más me fue El día siguiente, güey Sí, te puso manchito Sí, güey Un dolazo de cabeza Chorro ¿Y chorro? ¿Quién sabe Que me hicieron? Pero me dio chorro Vamos a ir a comprar La pila, güey Sí, la neta Quiero decir Que una pila Para ese carro Es cara, güey Es carísima, güey Es más cara Que ahorita vas a ver Cuanto Te voy a enseñar El ticket Todo el voucher Para que mire Ya la cotice Yo, güey Como le dije Anteriormente No tenía dinero Para comprarla Porque sí Es bastante cara Lo personal A mí se me hace cara No, y creo yo Que hasta la gente Que pueda tener Más dinero que tú, Noel Más dinero que yo Yo no tengo dinero Aclarando, Noel Es que tiene que No tengo dinero Gastar una feria O una pila Sí, o sea Normalmente, güey Son gastos necesarios Porque también es necesario El carro, güey Te voy a explicar por qué Porque si no le pongo La batería O se me puede chingar El arranque O se me puede chingar El alternador Y sale más, caro Porque es un carro nuevo Es un carro modelo Reciente ¿Cuánto consideras tú, güey En el mes Estimado Yo gasto estos diarios En sentido de gastos Como tortillas Y toda esa mala Por ejemplo Yo en mi caso, güey Yo siento que yo Si me mamo Unos mil pesos diarios Yo soy irrelevante, güey Yo un día Por ejemplo La otra vez No quería salir de la casa Yo Y a la verga No tenía mucho dinero Y no quería salir de la casa Y ya de cuenta Que yo le dije Vamos para allá Y vamos para acá Y vamos para acá Regresé, güey Ya en la noche Salimos en la mañana Y regresamos como a las 5 de la tarde Y salimos a las 10 Y regresamos como a las 5 de la tarde Entonces Cuando regresé Y regresé la carta Ya me había mamado Mil trescientos pesos Mil trescientos pesos Y no supe Como uno Mejor compramos ropa Guarache No sé qué chingada ¿Sabes cómo? Si uno iba Y Sin necesidad de salir a eso, pues ¿Sabes qué? Esa mano me pasa a mí, güey De no sé cuánto gasto Pero cuando traigo Muchos billetes, chicos Como muchos de 100 O muchos de 200 Por ejemplo Tú sabes que fueras una de 500 Y ya valió Se fue, pues Se fue a su vida, ¿no? Sí Entonces, güey, su madre Me pasa a mí ¿Por qué? Porque Vamos al centro de la María Dame 50 Dame 100 Dame 80 Dame 200 Dame esto Dame aquello Y ya cuando viene sacando cuenta Verga que se me mamó Un dos mil bolas ¿En qué? Pero son gastos Entre 30 50 100 200 Que esto que compramos Ligas Estras niñas Que para la escuela Y así es como se va el dinero Rápidamente Por ejemplo Hay días también Que pues que no gasto ni un peso Hay días que nomás gasto 200 pesos Que con tortilla Sí, es lo mismo que yo Hay días que Que por ejemplo Gasolina Una sabertina en la calle Y ya O a veces ni gasolina Porque el carro Te lo están que lleno Cosas así Y hay ocasiones Que salimos Y comita en la calle Que vas por el semáforo Viste algo que te gustó 200 Pues vámonos Mientras haya dinero Y uno traiga Claramente Por ejemplo Yo lo que aplico Últimamente Es que teniendo dinero En la tarjeta Me dura más Que teniendo efectivo Sí, a mí Y a mí es al revés Yo creo ¿Neta? A mí me dura más Cuando sea con efectivo Me dura más No, a mí en el personal Me vuelvo más codillo Yo en la tarjeta Me vuelvo más codillo Porque como que veo Ah, me quedan 10 mil Me queda tanto Y ah, me voy midiendo Y a este viejo Que está acá atrás Le pasa lo mismo Porque otra vez Fuimos al banco Sacó 3 mil bolas Y al día siguiente De otro día Y en qué se había gastado En quién sabe, güey Ni se acuerda Y el otro vino Sacó otra vez dinero Que yo también saqué Y él sacó Y el día siguiente Ya entreguíamos Verga, en qué gastamos dinero, güey Pero son cosas Por ejemplo Sí, sí, sí Es irrelevante Pues no sabes realmente Cuánto puedes gastar En un mes Porque un día gastas un chingo Otro día gastas No gastas Y así pues Eh, güey Para irnos a la siguiente ubicación ¿Por qué retornaste? Ah, güey, usted retorna Sí, lo que pasa Que no quise retornar Porque iba por aquel carril Pues Ah, ya Iba por aquel carril Y para meterme Me iba a hacer un pedo Me dejó que retorné Y ya ¿Eres un conductor? O sea, sí Ahorita vamos a llegar Ya nomás a comprar Esa chingadera Y cosas Muchimadres Y pues, ah, qué onda Amigos, podemos ir a comprar La pila Espero que este video Les esté gustando Quiero que ustedes comenten Pues aquí en los comentarios Nimo que dónde, ¿no? Eh, cuánto ustedes gastan en un día O qué tienen destinado para cada día Y sigan bien O cómo organizan sus finanzas Exacto Yo siento que soy mal organizando Mis finanzas Es algo que con el tiempo He aprendido Y me he organizado un poquito más Porque también pues He invertido mucho en equipo Güey A usted tiene mucho equipo Ya sabe la gente Ya le he mostrado Mi pinche cuarto Lo he desarmado Lo he armado Y he comprado Y he desarmado Es un cagadero, ¿no? He invertido mucho en equipo Entonces muchas veces Ha sido dióquil Y muchas veces no Ese es otro tema Vamos a la siguiente ubicación A ver cuánto gasta Noel Crazy En una pila Para sumarle a este día Son unos cacles Son los máquinas de guerra Máquinas de guerra A mis espaldas Ya están haciendo una cotización Para Noel De cuánto le va a salir La batería Yo compré la batería El Honda, güey Y a mí me salió en Como tres bolas Está más o menos en eso Porque es un carro grande ¿Es el mismo tamaño del Honda O más grande el Honda? Está más grande el Honda Está más largo Sí, más Pero podemos ver Si hay pilas, güey Desde 1450 Pero creo que tiene que ver Mucho como las placas Y estas señores Pila no sé, ¿no? La aclarar a Miguel Que entre Otras cosas Usted tenía una camioneta ¿Cuánto le costaba esa pila? Esta Bueno, que yo la compré En el Gabacho ¿Y cuánto le sería? Fueron como unos 450 dólares Que viene siendo Como unos ocho bolas Ocho o nueve mil pesos Ocho o nueve bolas Y es una camioneta grande Y está O sea, nueve mil bolas Normalmente, pues, si Por ejemplo, mi compa Tenía una Silverado Del año Si él tiene una Silverado Es porque él puede Costear los gastos Los gastos de una Silverado Si no, él tiene un Mazda Es porque él puede Costear los gastos De un Mazda En esta vida Uno va adquiriendo cosas A como puedes ir costeando Por ejemplo Yo quiero una Ranger Raptor Pero, si, yo no puedo Costear una Ranger Raptor ¿Me explico? ¿Por qué? Porque una llanta De una Ranger Raptor Pero lleva unos 10 mil bolas Más o menos Se te chinga, no sé Venga, es un vergazo Una pieza de una Ranger Raptor Vale un billete ¿Me explico? Vas costeando A como uno va adquiriendo Son cosas que con el tiempo Van a llegar Pues vamos a A conseguir todo lo que nos proponemos ¿Va viejo? ¿Sí o no? Ajá, afirmativo Pero me estoy enseñando Un poquito el video Ahorita estamos con Noel ¿Dónde está Noel? Noel va a estar haciendo ya Sus estracas La pobreza ¿Entiendes? No, mentira Esto ya se cuenta A mi día Ya esto no cuenta Cuenta del De Noel Del Noel A pichar una agüita Una agüita Me pidió una de coco ¿Quiere una de coco? ¿Tú qué pido? ¿Se va? Se va Como el Charlie Se va con piña Se va con piña No, yo voy a estar loco Yo no, no, no Prácticamente lo van a ver por el canal El Charlie Pero ya está bien pirata ¿Qué chorizo? ¿Qué? ¿Vos ahí está ya? ¿Cuánto? ¡Una máquina de veras! Yo venía Yo le estoy explicando a la gente Que yo gasté en mi fonda 3,000 bolas En la pila que compré yo Enseñale el voucher Que usted lo arrasa Ahí está Cuatro mil seiscientos ocho pesos Casi nada Es que es Lo que pasa güey Que Es una batería de gel Pero es de gorilas moco O Ego ¿Cómo es? Mejor le habrán puesto una dobleada Cuando yo traba ¿Esta de coca viejo? Lavada de prese de coca Cuando yo traba En las lavadoras Hubo en dos ocasiones Que la camioneta que traíamos Fallaba la pila Simón ¿Sabes cómo la aprendíamos? La pujón No Las pilas los taladros Los de igual ¿Sí la has visto? Sí, sí Poníamos una pila de esas Con cablecitos de bocina Lo que halláramos en la camioneta La poníamos y prendía ¿Calaba? Sí, pero las pilas se chingaban ¿Son doce no? Son doce voltios Son doce voltios Se chingaban más rápido Pero dos o tres veces me tocó hacerlo A la verga O sea, es un tipo de raza Si traen un carro Ya que anda jodido De pila Y traen sus taladros De pila inalámbrica Como un D-Wall ¿Cuál me sale? El Milwaukee rojo Y eso Eso madre Te ayudan a salvarlas ¿El otro cuál es? D-Wall, Milwaukee El Maquita Ah, el Maquita también está Prendanlo con eso Cuando se queden sin pila Una parte Y traen esa madre Prendanlo ¿Qué está diciendo la pila? No, que Mejor le hubiera puesto Una doble D Porque la gente Pues sí está carilla Pero lo tenía que hacer Como le dijimos hace rato Probablemente Se puede chingar Otra cosa Gracias pa Es mejor Ya vámonos La vemos Vamos a ir a otra Una vuelta Ahorita van a ver Pero vamos a ir Acerca de unos videos Que quiero hacer Así que pues Ah caray Ahorita va Eso me interesa Acabamos de ir a una ferretería En nuevo a comprar Palas Wingo Unas bolsas negras Wingo ya lo traigo aquí Ah esa mano Un ruto martillo Este wey Este amigo Que si este wey Fuera Esa palabra Sen sesuro Es el amigo Que no quisieras Tener cerca Porque a este wey Con esa nariz Le cabe un 500 Por cada poro Imagínate Hay gente que compra 100, 200 Este wey Se ve a la mamá En un suspiro A usted hay que La canción de un suspiro La canción Ah sí No sé Pero me acuerdo El título De pronto llegan Los soldados De pronto llegan Oye wey Que de rollo Vas a enterrar a alguien O que vas a comprar aquí wey Tenemos una ferretería Me contacte yo ahí Con una persona Porque quiero hacer un video Para ganar de los crazy Del mejor Que haga el mejor Gratificando Ok Entonces vengo A comprar el material Pues comprar los aerosoles Nos vamos a convertir En cholos Ok Y en esta ferretería No publicidad pagada Pero está barato pues Sí Es lo más barato Son 10 pues Coticé en otro lado Son 10 O sea que Son 10 precios Pues en muchos lados Un chingo de partes Sí Y aquí es donde yo Y con cuántas latas ¿Vas a agarrar o qué wey? Pues sí son varias Entre 20, 30, 40 latas Por ahí Porque somos varios Y ocupamos de varios colores Y podemos ver ¿Cuánto gastar? ¿Vamos para adentro? Voy a constar el bloque yo ¿Qué anda haciendo adentro ya? ¿Ya agarró el chavo o qué? Ustedes van a ver Un sketch así Sin cortar Detrás de cámara Detrás de cámara Un sketch que vamos a hacer Para mi TikTok Para que alguien me siga ¡Venga! ¡Está grande wey! ¡Uh! ¡No cae de chamear aquí wey! Hay que entenderlo wey Entre pelones se entiende ¿Qué no? Guachallero Pero está Su coco está Conectado Está conectado Con el coco rapado Ya me tengo que quedar Echar medio aquí wey Así va ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes Buenas tardes ¿En qué? ¿Cómo ya? Oiga Andaba buscando Me encargaron Si tenía Que me pudiera dar Tres chupones de manguera ¿Chupones de manguera? Sí, mor ¿Más o menos Como de qué medida ya? Bueno, la neta No me dijeron Bien nomás Así me dijeron Pues tres chupones de manguera ¿Chupones de manguera? ¿No tienes la manguera por ahí? No, la neta No Tienes que me lo encargaron Pero es un encargo ¿Pero de qué punto hay? ¿De la primera o de la última? ¿No sabes? Ah, esa no sé No más me dijeron Ve a la preferencia Tres chupones de manguera No sé Ve ahí ¿Qué sabes? No, no, no Se me acabaron No tienes eso Chupones de manguera Se me acabaron Bueno No tiene chupones de manguera También me encargaron Viejo Si tenía jalones de riata No, no, no No le suenan Tres chupones de riata Calones de riata Calones de riata Tres chupones de riata Tres chupones de riata Tres chupones de riata Tres chupones de riata ¿De riata? Sí, muy No sé si puede checar ahí La compu o En el sistema Si tiene esa manguera Es que si no llego con esa madre Pues me van a regañar Calones de riata Calones de riata ¿Se me cae bien pendejo o no? Sí, claro Sí Jajajaja Era la tirada, bebé Después de haber visto ese intento de Tik Tok de Sketch Ya el Noel ya pagó Ya hicimos Bueno, ya hizo el gasto Pero me causa risa porque llega de la fratería pidiendo cinco negros O sea Si es que Si te viste más pendejo que yo No, cinco spray negros ¿Cinco spray negros? Cinco spray negros Pero es que dijo cinco negros No, porque dijo Eh, me dan cinco negros Y a tu madre Ya le hablaban al vale de atrás ¿Y cuánto fue lo que gastaste, bebé? ¿Cuánto spray? Aquí está, aquí está Mirenlo La neta Quiero agradecer a mi compa Fueron en total 1235.17 Era más Aquí está Era más Era más Pero la plebada aquí Se puso a la orden Con el Noel Y le hizo un descuentón Aquí mi compa Es de ferredito Para que le caigan La neta Yo no venía con ganas de descuento Y Cayó como Anillo al dedo ¿Qué chau? ¿Están dando publicidad en mi canal Y tienes que pagar, bebé? No, pero No es policía Mira No es policía pagada, bebé La neta Es lo que se hace Por todo No es la orden Iba a decir algo Pero no Diga, diga, diga Es que entre pelones Se entienden Pues las personas Que tienen aquí Son pelones Pues entonces Él es pelón Se conectan No pueden salir de día Por eso Aquí está echado Porque saben de día El Soria Ustedes saben La La caposa No se daña más ¿Qué le digo? Pues no Bueno, vámonos entonces Entonces Hemos gastado 15 pesos de tortillas 1,060 de gasolina 4,600 de la pila Y esta madre 1,200 Más mucho ¿Cuánto es por todo? Yo creo que hasta aquí Vamos a parar Yo ya no pienso gastar Nomás ¿En la comida? ¿Es rápido? Sí Nomás eso ya pues Ya porque Ya gasto un dineral A ver No, güey Porque me permitió Me siento como quinceañera Me permitió un chingo de cosas Cuando estábamos grabando Soy político Ah Vamos a ir a la casa del Noel Y nosotros continuamos grabando A ver qué más ¿Gastamos bien? Sí, sí A ver qué más Pero yo Estas son las vueltas Que yo tenía Cuando llegaste a la casa Ya está Entonces Sigan viendo ¿O no? Estamos llegando a la casa del Noel Y yo venía sacando cuentas Y más o menos el Noel Fueron entre 7,000 8,000 pesos Que gastaste, güey En este rato, güey En el día de hoy En el día de hoy Pasé de verga, güey Es de los días Que más se gastaron Pero son ¿Sí te diste cuenta? Que son cosas necesarias Sí, sí Por ejemplo Mucha gente va a decir No, que la pintura es necesaria Es inversión para un video Para un video O sea, es que también No todo lo que se gana libre También hay que estar Invirtiendo en videos Y esas cosas que mucha gente No sabe Entonces, por ejemplo Yo para venir para acá Pues hice una inversión De gasolina De esto De las aguas Amigos Ahorita Noel Él tiene un compromiso Entonces hasta aquí Vamos a dejar este video Me hubiera gustado Grabarles un poquito más Probablemente lo vean Más seguido Por este canal Porque voy a estar Grabando con él O con otras personas más Que ustedes ya conocen Me da mucho gusto Tenerlo por aquí Es la primera vez Que estás en mi canal En este canal En los compas Sí En los compas Sí, en este no En este es la primera vez No Sí Sí En el 19 sí Según yo sí No me acuerdo No Sí Bueno Voy a revisar Pero yo Según yo Si hay alguna otra vez Aquí va a aparecer Pero según yo La primera vez Muchísimas gracias Por abrirme las puertas De probar Aquí tienen las puertas Cuando usted guste ¿No? Esto hace nada ¿No? Aquí va a venir a dormir No porque está la cámara No, no Usted y yo sabemos Qué rollo Sí, sí, sí Entonces Van a ver Como les dije anteriormente Van a ver mucho contenido Probablemente Van a ver muchas cosas No quiero hablar de más Entonces No más esténsele pendiente Esténsele pendiente Ya estamos a punto Ya los 40 mil Como les dije al principio Suscríbanse Dejen su like Si alguien de aquí No está suscrito al canal De Noel Crazy O Noel Crazy Vlog O los Crazy Van a suscribirse Jálense Jálense para allá Te voy a pasar vista Vota por PRI ¿No van a ganar el morena? No, pero yo voté por el PRI ¿Votaste? Voté Venga, tú ya dije ¿Por quién por PRI? Sí, pero pues Querías que subiera el dólar De esta manera Ganó morena y subió ¿Quieres agregar, man? ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? Muchas gracias Me gustó Porque Pues Convivimos Aparte En cierta parte No me gustó Porque gasté bastante dinero No, pero Al final de cuentas Ibas a gastar Y no se iba a grabar Sí Al final de cuentas Lo tenía que hacer Exacto Esa es otra Probablemente mañana Pues no gaste O gaste 100, 200 pesos No sé Para mí Muchas veces Es incierto Es incierto A veces uno tiene una frecita guarada Y ocurren accidentes Golpes, enfermedades Y esas cosas Y se va Pero pues son cosas de la vida Son cosas que uno Sigue con día Va aprendiendo Sin más que decir Pues nada Me despido Yo soy el compa Fer Mi compa Irwin Está detrás del viejo Y de la cámara Y nos vemos en un próximo Es mi tocayo Y yo también Creo que seca la credencial Irwin No es el tema No es Irwin No, Irwin Ah, este con W Irwin No, Irwin W y G al último Mi hija le dice We-Wing El We-Wing Bueno Muchas gracias Si se quedaron hasta el final Muchas gracias A usted Por acá ya Estamos a la orden Muchas gracias por el apoyo Ánimo Ahí estamos Salazar Mi hija Mejido Compater Soy conocido Que el menor De la familia Con Diosito Agradecido No 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 No